Las inversiones son una de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición si queremos llegar a ser financieramente independiente, eventualmente, sin importar nuestra edad. Hace unos días, aquí en el canal subí un video hablando acerca de cuáles eran las mejores inversiones para las personas que tienen menos de 40 años, y en el día de hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de este video, por así decirlo, y vamos a estar hablando acerca de cómo prepararse como tal para el retiro, o dónde deberíamos invertir nuestro dinero si tenemos más de 40 años. En el día de hoy vamos a estar cubriendo diferentes estrategias, vehículos de inversión y cosas importantes a tener en cuenta, o sea que espero que este video les guste y les sirva de ayuda, y también si quieren abrirse una cuenta con un broker gratuito excelente, en la descripción les voy a estar dejando el enlace a Weeble, donde tras abrirse una cuenta a través de ese enlace puede llegar a ganarse hasta 12 acciones gratis, un regalo bastante bueno. Por cierto, disculpen si se escucha un poquitico rara la voz, la verdad es que me duele un montón la garganta ahora mismo, si en algún momento suena muy nasal la voz o algo por el estilo, me disculpas. Pero bueno, habiendo dicho eso, quiero comenzar este video como tal, hablándoles acerca de un par de cosas muy importantes que usted tiene que tener en cuenta si tiene más de 40 años y recién está pensando comenzar su viaje en las inversiones o expandir mucho más su viaje en el mundo de las inversiones. Lo primero que le voy a decir, yo creo que es el dato más importante de todo este video, y termina siendo que mientras más uno se acerca al retiro, más cuidado tiene que tener con su dinero y menos riesgo debería tomar con sus inversiones. Yo he estado haciendo videos en YouTube por más de 3 años ya y usted no se imagina cuántas personas que tienen 60, 65, 70 años me preguntan acerca de cuáles son las mejores maneras para hacer crecer el dinero rápido y cosas así, y desgraciadamente esta no debería de ser la manera en la que miramos nuestro dinero cuando estamos cercanos al retiro. En el video que estábamos hablando de las inversiones para las personas que tienen menos de 40 años, les comenté que mientras más joven uno es, más riesgo puede tomar con sus inversiones, porque se puede dar el gusto, por así decirlo, de meter la pata, equivocarse, perder todo su dinero, porque de todos modos le quedan años todavía para llegar al retiro. Ahora imagínese que usted tiene 63 años y que le quedan 2 años para retirarse, y decide poner un cuarto de su dinero en una inversión súper viejosa que se termina yendo a cero. Esto significa que usted tiene dos opciones, número uno, simplemente aceptar el hecho de que se va a retirar con mucho menos dinero, o número dos, tratar de hacer lo posible o lo imposible para recuperar esa cantidad de dinero, que es bastante difícil hacerlo en dos años. Ahora, si una persona de 20 años decide invertir todo su dinero en una inversión súper especulativa y lo pierde todo, aún le quedan 45 años para recuperar todo ese dinero, o sea que no es algo tan preocupante. O sea que en términos simples, mientras más usted se acerque al retiro, es más importante preservar el capital y no tanto hacerlo crecer lo más rápido posible. Entiendo que la mayoría de las personas quieren llegar al retiro con una buena cantidad de dinero invertido y que no vendría mal duplicar o triplicar el dinero dos o tres años antes de retirarse, pero esto es poco probable y si lo vamos a hacer, tenemos que estar tomando un riesgo demasiado alto que puede terminar afectando muchísimo los planes de retiro como tal. Míralo de esta manera, es mucho mejor tener 100 mil dólares en el retiro y haber tomado poco riesgo en los últimos 5 o 10 años que tener 20 mil dólares en el retiro porque tomó un montón de riesgos para hacer esos 100 mil dólares, volverse 500 mil y no le funcionó. Pero bueno, ahí lo tiene. Esto al menos en mi opinión es lo más importante que tenemos que tener en cuenta si queremos continuar invirtiendo o comenzar a invertir después de los 40 años, sobre todo mientras más nos apeguemos a los 65. ¿Significa esto que no podemos tomar riesgos? No, tampoco. Definitivamente podemos tomar una pequeña parte del portafolio y jugar con ella hasta cierto punto, pero todos estos riesgos deberían de ser riesgos calculados para no afectar su plan de retiro de una manera considerable si las cosas le van mal. Pero bueno, habiendo dicho eso, hablemos del tema de este video como tal, ¿cuáles son las mejores inversiones para las personas que tienen más de 40 años? Por cierto, ninguna de estas inversiones va a estar ordenada de mejora peor ni nada por el estilo, simplemente le voy a dar las opciones alitadas para que usted pueda diferenciarlas. Y bueno, la primera inversión que yo creo que todas las personas por encima de 40 años deberían de estar considerando termina siendo comprarse su propia casa e inclusive tal vez invertir en un par de propiedades rentales. Ahora, yo sé que los bienes raíces son una de las inversiones más complicadas a llevar a cabo, por así decirlo, ya que hace falta muchísimo capital para empezar. Ahora, hoy en día hay un montón de programas que ayudan a las personas a comprarse su primera casa con menos down payment, mejores intereses y cosas así. O sea que una persona que tiene más de 40 años, que ya tiene un trabajo establecido y una familia establecida y demás, debería de considerar esta inversión ya que no solamente le va a ayudar a crecer el capital que tiene a largo plazo, sino que también le va a dar un lugar seguro y tranquilo para vivir. A ver, al menos a mí personalmente no me gustaría estar rentando por el resto de mi vida. Ahora, si usted está en una buena situación financiera, después de comprarse su casa como tal, puede considerar invertir en otras propiedades para rentar las mismas, que termina siendo una inversión bastante segura a largo plazo, que no solamente le va a dar apreciación de precio mientras esas casas suben en valor, sino que también le puede dar un flujo de caja, ya que si la hipoteca que usted paga es menor que la renta que está cobrando, es el dinero en su bolsillo todos los meses. Ahora, como le comenté, llevar a cabo esta inversión es algo complicado para muchas personas debido a la cantidad increíble de dinero que hay que dar de entrada y todos los meses y cosas así. O sea, que hablemos ahora acerca de otra inversión que las personas de más de 40 años o de menos de 40 años también pueden hacer, que termina siendo excelente y va a ser la bolsa de valores. Una de las cosas que a mí más me gusta de la bolsa de valores es que uno no necesita un montón de dinero para empezar. Con de 100 a 1000 dólares usted está más que bien y también las inversiones en bolsa le terminan dando muchísima flexibilidad para poder invertir en lo que usted quiera. Si quiere irse por lo súper especulativo porque tiene 20 años y quiere tomar un montón de riesgo, lo puede hacer, pero también si quiere irse por compañías súper seguras o inversiones súper seguras, también lo puede hacer. Mientras más cercano, si usted esté a los 40 años, más puede estar invirtiendo en compañías individuales, un par de ETFs y cosas así, pero mientras más se acerque a los 65, más tiene que estar invirtiendo en compañías que tal vez paguen dividendos, compañías tranquilas, seguras, que no tengan mucho movimiento porque una vez más, el objetivo suyo, mientras más se acerca a los 65, es preservar ese capital, no tanto hacerlo crecer lo más rápido posible. Si usted quiere saber acerca de ciertas buenas compañías de dividendos, aquí encima le voy a estar dejando un video que hice hace un tiempecito hablándole acerca de compañías de dividendos seguras que paga un dividendo seguro y tranquilo en caso de que lo quiera considerar. Al final, la bolsa da muchísima flexibilidad y por eso es que yo creo que, en general, este es el mejor vehículo de inversión allá afuera. Así que usted tenga 20, 25, 30, 40, 45, 60, 65, la bolsa da tanta flexibilidad que es útil para todas las personas. Esto nos llevaría a la tercera inversión que una persona de más de 40 años puede hacer y aquí estoy hablando acerca de específicamente aquellas que están relativamente pegadas a los 65, que van a ser los bonos. Para explicarle rápidamente qué cosa es un bono, un bono termina siendo un préstamo que usted le está haciendo a un gobierno o a una compañía y a esta compañía o gobierno le va a estar dando un pago de interés todos los trimestres o semianual o lo que sea. A veces los bonos funcionan distintos por ese préstamo. Por ejemplo, hoy en día el gobierno de los Estados Unidos le va a permitir que usted le preste dinero a una tasa de intereses de 3.0% variable. Hoy en día puede ser 3.2, 3.3, o sea que si usted va y le presta mil dólares al gobierno de los Estados Unidos a través del sitio web de Treasury Direct, todos los años usted va a estar recibiendo un retorno de 3 y algo por ciento en dependencia del momento donde usted compre ese bono. Existen bonos de 2 años, de 5 años, de 1 año, de 30 años, un montón de diferentes opciones, pero una vez que se termine ese plazo, vamos a decir 10 años, el gobierno va a coger y le va a devolver sus mil dólares. O sea que usted le terminó prestando al gobierno mil dólares, el gobierno por 10 años le pagó ese 3% de interés y al final el gobierno le devuelve los mil dólares. A pesar de que el retorno actualmente es relativamente mal ojerito, 3% no es nada del otro mundo, esta es una de las maneras más seguras de invertir su dinero para asegurar que no termine perdiendo el mismo valor. Ahora, si es cierto, podemos decir que la inflación está más alta, que el 3%, o sea que técnicamente estamos perdiendo valor, pero si terminamos viendo que la inflación baja o que la Fed continúa subiendo intereses y estos intereses suben, pues los bonos pueden terminar siendo una excelentísima opción a largo plazo. Por cierto, si a usted le preocupa demasiado la inflación, existen lo que se le llama iBonds, que son bonos que tratan de darle siempre más retornos que la inflación y estos actualmente están pagando una tasa bastante buena de retornos, o sea que una vez más los bonos pueden ser una buena opción en general para la mayoría de personas allá afuera que se estén acercando al retiro. Ahora, como se puede dar cuenta, esta es una inversión bastante aburrida, por así decirlo, no va a estar generando ninguna ganancia grande ni nada por el estilo. Una vez que usted entra en este bono sabe exactamente qué es lo que va a recibir y ya está, no hay ninguna especie de riesgo ni nada, o sea que debido a esto es que yo creo que es una inversión bastante atractiva para las personas que se estén acercando al retiro debido a que el riesgo es bastante mínimo. El único verdadero riesgo que usted corre con los bonos es que la compañía o el gobierno al que usted le está prestando dinero se vaya en quiebra y no le pueda volver a pagar esos mil dólares para atrás, pero las posibilidades de que el gobierno de los Estados Unidos se vaya en quiebra son bastante bajas y si quiere hacer bonos corporativos de compañías como Apple, Google y cosas así, una vez más, las probabilidades de que estas compañías se vayan en quiebra son bastante bajas y ya eso nos llevaría a la última inversión que una persona de más de 40 años puede hacer que les traigo en este video que va a ser tener su propio negocio y continuar creciéndolo. A ver, si usted vio el video anterior usted sabe que yo comenté que una de las mejores inversiones que una persona en general puede hacer sin importar su edad termina siendo tener su propio negocio y que mientras más antes uno lo empiece pues mejor. En un caso perfecto por así decirlo, lo mejor es que una persona comenzase su negocio a los 20, 25 o 30 años más o menos y que por el resto de su vida se dedique a hacer ese negocio crecer y que después de los 40 años simplemente continúe invirtiéndolo dinero y tiempo a ese negocio. Ahora, ¿significa esto que una persona con 65 años no puede abrir un negocio? Obviamente no, usted puede abrir un negocio sin importar la edad que tenga y si usted tiene una buena idea que le puede terminar yendo bien, yo digo porque no invertir un poquitico de dinero en la misma. Ahora, tal y como lo comenté al principio del video, mientras que una persona que tiene 20 años puede decidir dejar su trabajo e invertir todos sus ahorros en algo incluyendo su propio negocio sin importar los riesgos y cosas así, tal vez si usted tiene 65 años no debería estar tomando tanto riesgo para comenzar un nuevo negocio. Ahora, si usted puede comenzar un negocio a los 60, 65, 40, 45 años o lo que sea y no tomar mucho riesgo y le va bien, esta puede ser una de las mejores maneras para usted poder retirarse con una buena cantidad de dinero sin tener que estar pasando mucho trabajo. Y a ver, junto con eso, la belleza de un propio negocio por así decirlo es que después de su retiro entre comillas lo más probable es que usted continúe trabajando en ese negocio o hobby que usted tiene y que esto lo mantenga ocupado generando un poquitico de ingreso extra que no viene de su trabajo y al final yo creo que eso es lo mejor. Yo siempre he dicho que una persona cuando deja de trabajar en su totalidad se acaba su vida porque al menos como seres humanos en mi opinión siempre es necesario estar haciendo algo y su propio negocio o un hobby que usted pueda monetizar termina siendo una de las mejores cosas que puede utilizar en su retiro para generar un poquitico de dinero una vez más y entretenerse también. Pero bueno, ahí lo tiene. ¿Cuáles son las mejores inversiones en mi opinión para una persona que tiene más de 40 años y que se está preparando para el retiro junto con la enseñanza más grande de este video que va a hacer que por favor no tome riesgos innecesarios mientras más se acerque a los 65 años? Ahora me encantaría saber sobre usted cuáles son las inversiones que usted está haciendo para prepararse para el retiro. ¿Dividendos, bonos, propio negocio, lo que sea? Déjeme saber debajo en los comentarios junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tenga para mí. También como siempre en la descripción de este video le voy a estar dejando varios enlaces en caso de que algo le llame la atención pero sin mucho más decir como siempre si le gustó este video y le sirvió de ayuda y aún no está suscrito a mi canal considera hacerlo ya que aquí subo muchísimos videos para ayudarle a usted con sus inversiones donde yo trato todo lo posible de llevarlos a nuestro objetivo acá que tener más dinero mañana que el que tenemos hoy sin sudar una gota Adiós.